Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Por cierto, las personas que me han escrito que quieren ver programas que ya hemos transmitido pueden ver todos los programas. Hay más de 5.000 programas que se han grabado desde el año 2006 en nuestro canal de YouTube. Queremos agradecer a todas las personas que nos ven en Iberoamérica. Muchísimas gracias por la interacción que tienen a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a conversar con un político venezolano de primer orden, diputado de la Asamblea Legítima de Venezuela, de la Asamblea que sí es legal, el diputado Franco Cacela. Bienvenido, Franco, a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Hermanos de Gerencia para Todos, agradecidos por seguir defendiendo la libertad de expresión más allá de la frontera. Agradecido por seguir soñando, Rafael, con un país donde la gerencia sea para todos y podamos construir en paz y democracia un mejor país. Mira, quiero también darle antecedentes a todas las personas que nos ven desde México hasta Argentina y Chile, en toda Iberoamérica. Muchos conocen ya al diputado Franco Cacela y quizás otros no. Franco Cacela lo conozco desde hace muchísimos años, trabajamos juntos en la industria aseguradora nacional y después Franco realizó una carrera política muy destacada. Es un dirigente importantísimo en la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela y defendiendo la democracia se ha destacado. En el 5 de julio del año 2017, defendió a la Asamblea Nacional de un ataque de chavistas que decidieron invadir la Asamblea de una manera ilegal, armados y el diputado Franco Cacela defendió con sus brazos y con toda su fuerza física, la Asamblea Nacional corrió riesgo su vida, balas pasaron cerca de su cuerpo y defendió con mucha valentía un ejemplo para todos los venezolanos, la democracia en Venezuela. Para resumir, recientemente, este año 2019, fue perseguido y tuvo, perseguido por el régimen y tuvo que asilarse en la Embajada de México. Y ahora él nos va a relatar qué pasó durante el tiempo que estuvo en la Embajada de México y cómo pudo efectivamente salir de esa situación y está ahora en la ciudad de Madrid, en España. Entonces, me parece que, digamos, todo este recorrido que ha hecho Franco es una demostración de la fuerza individual y también grupal de las personas que persiguen la libertad y la democracia en Venezuela y que lo hacen con gallardía y que lo hacen con valentía. Así que estamos muy complacidos de tener a Franco Cacela con nosotros y quisiéramos que, por favor, nos contara qué fue lo que ocurrió, qué pasó desde ese 5 de julio del 2017 hasta la fecha. Por favor, adelante, Franco. Bueno, ha sido una etapa de aprendizaje y eso es parte de esa enseñanza que me dijiste en ese proceso de formación comercial en el cual guiaste y reconozco ese liderazgo. Entender y aprender que es lo que nos rodea, que las situaciones a las que enfrentamos terminan siendo grandes lecciones de vida. Yo en particular siento que lo que hice, a pesar de que algunos nos califican de extraordinario y por el riesgo, tal vez lo que hubiese hecho cualquier venezolano en una situación en donde está en juego la vida de compañeros de trabajo, en la situación además en donde está en juego la honorabilidad de la Asamblea. Desde ese 5 de julio, donde a junio estuvimos que enfrentar a los colectivos, hasta este presente donde estoy viviendo el exilio, pasando por persecución, el allanamiento de mi casa, la destrucción del apartamento y la persecución, la amenaza de muerte a mis hijas, que hubo que sacarlas a Chile, amenazas a mi esposa y a mi hija menor. Todo esto se desató luego de que el presidente me encomendó la misión de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel y tuvimos allí la oportunidad de hacerlo público y notorio, restableciendo esa alianza de cara a la Venezuela que queremos. Y cuando dice el presidente, ¿te refieres a Juan Guaidó? Sí, señor, el presidente es legítimo, el único presidente que yo reconozco en Venezuela, que es Juan Gerardo Antonio Guaidó Marques, el ingeniero y además un joven venezolano al cual se le debe muchísimo y está haciendo esto guiándonos y dándonos ejemplos por la pasión. Bueno, ya hace seis meses que se dio esa persecución que me obligó intempestivamente a albergarme y resguardarme en la residencia del embajador de México en la ciudad de Caracas. Tengo que comenzar agradeciendo a la Cancillería mexicana, a pesar de las diferencias ideológicas que sin duda nos diferencian del actual presidente, que admitirme en la embajada fue reconocer que la inmunidad parlamentaria estaba siendo violada y generó además severos problemas en la alianza entre el régimen y el gobierno de AMLO, un poco para, al demostrar y lo que significaba ese resguardo y el reconocer que yo estaba siendo un perseguido político. En esos meses, cuatro meses exactamente, en los que estuve dentro de la embajada resguardándome, fui tratado de forma extraordinaria, se forraron amistades con los funcionarios, o sea, no tengo ninguna queja. En algún momento de esa estadía, estoy hablando del 16 de septiembre, en donde, que además se coincide con la celebración de la fiesta patria mexicana, el encargado de negocio, siguiendo instrucciones de Cancillería, me comunica que en el marco del diálogo que se estaba instaurando, la mesa de diálogo, esa farsa de la mesa de diálogo, se me iba a entregar el salvoconducto de manos de la canciller, del canciller Arreaza y de la vicepresidenta de la usurpación del C. Rodríguez. Y yo no me presté para ese tema. Horas más tarde de haber recibido esa información y de manera individual, hice una acción evasiva a través del cuarto de la basura de la residencia, unos 20 minutos allí encerrado, esperando que las unidades que normalmente hacían custodia en la parte externa hicieran el cambio de guardia, evadiendo al Dijecín y al Sevin. Salgo por allí e inicio una travesía de 18 horas desde Valle Arriba hasta la frontera del Táchira, pasando 35 alcabalas, además sintiendo la presión, el riesgo de ser detenido, porque entendamos que resguardarme la embajada era la forma de preservar mi vida y caer en manos de los órganos de seguridad. Sin duda era correr con la misma suerte que corrió mi hermano Pipo de Voluntad Popular o el concejal Alván o a tantos otros que ellos han asesinado cruelmente. Un poco que debo recordar es que mi función dentro de la Asamblea además soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos y ya habíamos sustentado con bastante evidencia las torturas a los militares políticos, a los militares que son presos políticos, oficiales, generales, capitanes, tenientes, que por levantar la voz contra el régimen están siendo, en este momento continúan siendo torturados. Entonces, esta persecución se desata por dos temas muy delicados, el restablecimiento de alianzas con Israel y por otra parte, las denuncias que hicimos desde la Comisión de Derechos Humanos. Pero todo eso nos enlaitece, o sea, los 15 delitos de los que soy acusados por el Tribunal Supremo de Justicia de la usurpación terminan siendo recompensas y distinciones de honor porque estamos defendiendo la libertad, porque estamos defendiendo Venezuela y porque esto lo estamos haciendo por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de ese país que tendrá que ser próspero y libre dentro de muy poco. Franco, también es interesante dentro de la carrera política que has hecho y que vienes haciendo y que harás, el tema de, vamos a decirlo así, la internacionalización de tu caso para dar mayor visibilidad a los abusos que comete la dictadura, régimen, de una persona que es diputado, que se supone que tiene inmunidad y que tiene unos derechos que están establecidos en la Constitución, una clara violación de los derechos humanos de un diputado, ¿qué quedará para un ciudadano común que no tiene esa inmunidad? Es evidente las violaciones continuas que realiza el régimen y que ahora tienes la oportunidad con esta internacionalización, estás en España, de difundir las ideas de la libertad y también defender ahora con mayor brío a la democracia en Venezuela. Finalmente, quiero tus reflexiones al respecto. Bueno, yo creo que estamos librando una batalla en todos los carreros. Tenemos hermanos parlamentarios, estudiantes, dirigentes sindicales, dirigentes gremiales que están dando la batalla dentro del territorio nacional. Somos también millones que hemos sido forzados a estar fuera del país. Son exactamente 31 diputados. Por violación de su inmunidad parlamentaria nos encontramos refugiados fuera del territorio nacional, pero dentro de, asumiendo las posiciones de trabajo, de constancia, de denuncia, de elevarle el costo a la dictadura de los atropellos que está cometiendo. Hace algunos años pensar en tener 60 países que reconocieran a un presidente distinto a Maduro se veía imposible. Hace algunos años pensar que en las Naciones Unidas la Comisión de Derechos Humanos, a través de su relator, a través de la doctora Bachelet, se reconociera las torturas en Venezuela, parecía imposible. Todos esos pequeños logros han sido producto del esfuerzo colectivo. O sea, aquí cada quien, cada hermano que ha dado su vida, como el hermano Oscar Pérez, o como los estudiantes, o como cada uno de los jóvenes, nuestros hermanos que están presos, Roberto Marrero, Juan Requesen, cada uno ha hecho un aporte en esta pasión de construir un país y dar lo mejor de nosotros. No podemos nosotros renunciar, y hay que entender que no solamente somos los diputados, sino que son millones de venezolanos que están forzados a vivir lejos de su familia, a darse el abrazo de feliz año a través de la tecnología de los celulares, pero que añoramos nuestro tricolor, que añoramos nuestro ávila, nuestro cielo caraqueño, pero que tenemos forjado en el alma el espíritu de libertad, el espíritu de transformación. Rafael, yo quiero decir a todos los hermanos venezolanos, que sé que tienes una audiencia muy grande, que están viendo este programa, que tenemos sobre todo que rescatar la libertad en nuestro fuero interno. No podemos ser víctimas de la derrota mental. Esto es una lucha además con características espirituales que demandan de cada ser humano dar lo mejor de sí, de esforzarse, de cumplir con las leyes en el país donde está, de formarnos lo mejor posible y prepararnos para el regreso. Porque yo soy creyente que vamos a regresar a Venezuela, a reconstruir el país y a generar el milagro, lo que será conocido como el milagro venezolano. Esa Venezuela llena de autopistas en buen estado, de empresas, de prosperidad, de familias y de millones que estaremos regresando por Maqueteer. Pero para que eso suceda, Rafael, tenemos que hacer un proceso de introspección, de entender qué parte de mi responsabilidad formó parte de la construcción de este caos. No es solamente un Chávez o un Maduro, que han sido además la peor cicatriz que nos ha quedado en la historia. También nuestra conducta ciudadana, también nuestros valores, también nuestras capacidades, crearon un contexto en el cual se generó esta tragedia. Nunca más nosotros tenemos que ser partícipes, directa o indirectamente, de condiciones para que esta tragedia exista. Tenemos que trabajar en la eliminación del odio, en la reconciliación, en la implementación de la justicia, que no existe impunidad, pero también en celebrar el emprendimiento, en entender la propiedad privada, en entender los derechos y los deberes. Porque no puede ser que seamos solo un país de derechos, tenemos que ser un país donde entendamos que tenemos deberes. Yo creo que por ahí empieza una reflexión importante y espacios como estos, que elevan los valores, que elevan la dignidad humana, nos permiten esta reflexión de avanzada. Muchísimas gracias al diputado Franco Cacela, amigo Franco Cacela además, por el aporte que hace al país y la lucha que viene sosteniendo. Y efectivamente estaremos junto con ustedes para difundir todos los valores que los venezolanos tenemos y con los cuales vamos a defender la democracia. Vamos a hacer otro programa sobre tu visión de lo que debe ser Venezuela en una próxima emisión. Queremos agradecer, por cierto, a Voluntad Popular, a todo el equipo al que pertenece, por supuesto al presidente Guaidó por la labor que está haciendo, que es difícil, pero que sabemos que llevará a buen puerto a nuestro país. Así que estaremos en contacto, Franco. Muchísimas gracias. Un abrazo, Rafael. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gracias.